Yo quiero estar con vos Y bueno Yo creo que sé lo que te pasa Y creo que a mí me pasa lo mismo Que... No quiero pasar un minuto más de mi vida sin estar con vos No sé bien lo que me pasa con vos Pero me pasa de todo Bienvenidos a Temática Gay Hoy haremos un repaso por la televisión argentina de todos los tiempos Mencionando en forma cronológica Series y novelas en las que han aparecido personajes o romances lésbicos Empecemos Amores ¡Nancy! ¡Vos, mi amor! ¿Sí? Enseñar la boca, Ángela Viene de San Esteban Ah, ¿qué tal? Pero es tu vida Y no tengo ningún derecho de juzgarte Gracias Cartas de amor en cassette No Ay, no quiero mentir más Podré no mentir más, Elena Verdad Consecuencia Bueno, que yo con los hombres Soy lesbiana, Ariel Pensé que te habías dado cuenta Ahí está Bernarda Hola, a ver Él es Ariel Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Ariel ¿Te conté qué ver? Cocina muy bien No ¿No? Bueno, no sé si querés venir a cenar una noche esta ¿Qué te parece? Bueno, un día listos Con gusto Sonos se hacen Por data 2 Sí, estoy celos Hay que Te quiero ¿Vos te querías casar ahora? No Yo tampoco me quiero casar Estuve con Greta No sé ¿Cómo pasó? Nosotras somos amigas hace mucho tiempo Dormimos en la misma cama hace mucho tiempo Nunca había pasado absolutamente nada entre nosotras Hasta que pasó Y desde que pasó Ella no me habló nunca más Hasta hoy Una preguntita tengo acá que me gira Greta, usted, usted Greta Estamos hablando de Levia mismo Vulnerables Gacela Una 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 Princesita Una Alguien que Que Yo también Te quiero mucho No sé qué me pasa Pero lo que me pasa Me pasa con vos Me pasa con vos Culpables ¿Estás segura del que te pasa? Sí, estoy segura Sí, estoy segura Estoy segura Pará, pará Pará, nena Hay un montón de gente Acá lo pueden ver Pero hay un montón de gente Bueno Mañana te llamo Por favor Tranquila Bueno ¿De quién estás enamorado? ¿Qué pasa? Ay amor Por favor Estoy enamorada De Romina 099 Central Me gusta Bota Raíz No te quedes callada ¿Por qué? Fáil nosotras Salud Disputas Ok Escuchame una cosa Hay una chiquita Que está buscando ¿Quién? Es una ruguesita Con cara de putita Locas de amor Hace bien verte Me gusta Pero vos no podés volver acá Vos no naciste Para estar acá Vení conmigo Hablamos con el doctor No, Eva No, te necesito afuera Y yo te necesito conmigo Yo no puedo salir Te vine a cuidar Eva Mujeres asesinas Mujeres asesinas Al límite Al límite Entonces este es el momento para hablar Lo pude Lo pude Lo pude Yo no sé si es prohibido Si no tiene perdón Si me lleva Para vestir santos Nunca había hecho esto Entonces ¿Hecho qué? Esto de salir con una chica Estuve pensando mucho 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 En En vos El elegido Ya no se Esto de salir con una chica Bueno, por lo pude Agres artists Pues Ya noяли Revas En Ya no Esperrame Licencioso Es un casamiento simbólico No, 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 te estoy proponiendo casamiento Legalmente, con todo Sos mi hombre No, no fue solo un beso, Brenda A mi me pasan cosas con vos Te veo y te quiero besar todo el día No puedo parar de pensar en vos ¿Acepta por esposa Marisa Torres? Sí, acepto Muy bien, habiendo expresado sus votos Las declaro unidas en matrimonio Las novias pueden besarse Te amo Condicionados No terapia, no diván No vamos a desaprovechar esta oportunidad O no sé, casualidad Subí que te llevo, dale A ver Estoy muy flojita de ánimo y me está gustando mucho lo que me pasa con vos ¿Tenés miedo de enamorarte? Sí, decime que vos también Vecinos en guerra Y me gusta que estés acá conmigo A mí me pasa lo mismo ¿No sabes que me gustas? Y sé que no va a pasar nada Por eso, háblame bien hoy Por favor, ¿sí? A ver, ¿y cómo sabes que no va a pasar nada? Conflictos modernos ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mami! ¡Y hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Mua! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, brinvi! Vos sos mi esposa Sos el amor de mi vida Un donante anónimo Marcelo López Nahuel es nuestro hijo Mi amor Amor Estás re fuerte, boluda Quiero estar con vos Me encantaste, amo Eh, me senté en la cama La Leona Siempre pensé que una mujer Puede juzgar la belleza de otro Mucho mejor que siempre El malo Un malo Un malo Un malo Las estrellas Y pensé que sería muy triste Morirme mañana Sin haber hecho Todo lo que yo siento Me diste vuelta a la vida ¿Para mal? No Entonces me alegra mucho Necesito que me expliques Cómo es Cómo es el amor Es amor No te sé responder eso ¿Ves? Acá está la respuesta A tu pregunta ¿Cuál es? Te es inevitable Tenerme así de cerca El maestro El maestro Pero yo sí te amo Pero yo sí te amo Y cuando no seas más joven Ojalá estés ahí para cuidarme, gusano Cien días para enamorarse Perdón, demoré mucho Ah, dejaste la mesa sola No pasa nada No aguanto más Ah, pero me hubieras dicho Venías vos primero el año pasado ¿Verdad? No No Acá no ¿Quieres que vayamos a casar? No Tampoco No es No, no No quiero No 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 me gustan las chicas No, Fabián Que A ver Sos madre Estás casada Es muy difícil Yo entiendo No es que Argentina Tierra de amor y venganza Yo jamás estuve con otro hombre Más que con tu padre No Con un hombre no Con una mujer No te quiero ver Ya te lo dije ¿Cómo son las vueltas de la vida, no? Cuando yo era chica Vos me perseguías todo el tiempo Y ahora soy yo La que se tiene que colar en tu casa ¿Será que Uno siempre vuelve El primer amor? Sí Pequeña victoria Esto te lo debo mucho a vos, ¿sabes? Porque vos sos la persona que me conecto con el disfrute Bueno Ese es el plan Que disfrutes Estás hermosa, ¿sabes? Lo que hacemos con... Basta Basta No, te tengo que aprovechar El poquito tiempo que me queda acá en Argentina Te das cuenta Te voy a extrañar Y yo te voy a dar motivos para que me extrañas Separadas Separadas No es así, ¿no? No Bueno Bueno Está bien Es re difícil ser libre Y es re difícil ser feliz Aunque todo el mundo diga que no No está preparado el mundo para eso ¿Te gusta? ¿La guatisita? Sí Solo ¿Tienes una sorpresita? No 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 Gracias por ver el video.